El volcán Telica reportó esta mañana emanaciones de gases y material volcánico. Según el geólogo Eduardo Mayorga, estas emanaciones podrían ser vapor por la saturación de agua en la caldera. Hemos revisado el día de hoy la estación sísmica del volcán Telica. Se revisó el monitor de sismo, no tenemos ni un solo evento asociado al volcán Telica. Los eventos más cercanos están cayendo en el volcán San Cristóbal y el noroeste del volcán San Cristóbal. Pero en el volcán Telica no tenemos ni un solo sismo. Revisamos las estaciones sismográficas del volcán Telica y tampoco tenemos evidencias de señales que estén asociadas a explosiones. O lo único que podría estar presentando el volcán Telica en este momento, y no solo él, sino la mayoría de los volcanes que tienen estivo, es emanaciones fuertes de gases de color blanco, que es prácticamente vapor de agua. Esto debido a la inmensa cantidad de agua que cayó el día de ayer casi en todo el territorio nacional, pues esa agua se logra infiltrar en grandes cantidades hasta la parte caliente del cuerpo que está en el trate, y eso provoca una gran evaporación de esa agua infiltrada, o sea, provoca vapor de agua. Lo que la gente podría estar viendo ahorita son columnas muy densas de vapor de agua, columnas de color blanco, pero explosiones o remores sísmicos asociados a instalaciones de gases o cenizas, no tenemos señales en ninguna de las estaciones del volcán Telica. El geólogo además asegura que el volcán está propenso a un desglave por la saturación de lluvias. Totalmente normal, especialmente porque con la gran cantidad de agua que cayó el día de ayer. Lo mismo debe estar experimentando en Masaya o en San Cristóbal. Lo que pasa es que por la mañana los volcanes están cubiertos con bastante nubosidad, pero ya cuando se va calentando la atmósfera, esa nubosidad va desapareciendo y entonces ya uno puede tener una mejor visión. De desglave sí puede haber problemas asociados a flujos de ritos de parte de los volcanes, porque ellos tienen ciertas áreas que están cubiertas por materiales sueltos de escoria o de fragmentos lípticos. Entonces sí, esos son bastante comunes en el volcán Concepción, son bastante comunes en el volcán San Cristóbal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.